La 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 Cristaremos con mas fuerza una vez mas vamos a ponerle ganas Pon tu alma, pon tus sueños a volar, ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la roja juega y canta La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila Tu bandera es mi bandera, es la razón de expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán y alcanzarán, tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto de emoción, juntos lo defenderemos La esperanza no se pierde, hay que luchar para conseguir los sueños Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la roja juega y canta La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, que la loca crea y caja España, hey, hey, cantamos gol-gol, España, hey, hey, la loca baila España, hey, hey, cantamos gol-gol, España, hey, hey, la loca baila España, hey, hey, cantamos con tol, España, hey, hey, la nota baila España, hey, hey, cantamos con tol, España, hey, hey, la nota baila Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin, y te haremos sentir, que la nota puede alcanzar La la la, la la la, la 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 la